Con la idea de difundir a la comunidad una vida saludable, para lo cual es esencial una alimentación sana y nutritiva, el CESFAM de San Antonio lleva a cabo un concurso comunal de preparaciones saludables. En el certamen gastronómico participaron alrededor de 20 expositores, pertenecientes a diferentes agrupaciones, colegios, jardines infantiles, consejos locales de salud y particulares, que quisieron estar presentes en esta interesante iniciativa, que intenta promover una rica y nutritiva alimentación. Según sus organizadores, se logró el objetivo de motivar a la gente a participar en este novedoso concurso, pero se espera seguir trabajando para el fomento de la vida saludable, como lo señala la encargada comunal de promoción, Clara Castillo. Este es un concurso comunal de platos saludables y ha resultado tremendamente exitoso, porque en estos minutos tenemos acá concursando a lo menos a 20 grupos, personas individuales, colegios, jardines infantiles, consejos locales de salud, grupos originarios, en fin, toda la comunidad que se desarrolla en torno a un centro de salud está colaborando aquí con nosotros y respondió a nuestra convocatoria. Este concurso, que se encuentra también dentro de las actividades del Comité Viva Chile, contó con la evaluación de un jurado compuesto por cuatro integrantes, encabezados por el anfitrión Rodolfo Torrealba, jefe zonal del IST, espacio donde se realizó la competencia. Nosotros tenemos que destacar que el municipio, con todo este tipo de actividades, da una gran posibilidad de que las empresas podamos participar como responsabilidad social empresarial, permitiendo que muchas de las cualidades o beneficios que tienen las empresas, a través de estas iniciativas, lleguen hasta la comunidad. En este concurso comunal de preparaciones saludables, las diferentes agrupaciones participantes tuvieron la oportunidad de aprender y educarse, también en lo que es la alimentación sana y nutritiva, lo que permite mejorar la calidad de vida de las personas. Es súper, así como, entretenida y práctica, porque aprende a hacer cosas saludables, con poca plata y fáciles. Los apoderados colaboran mucho, también en función de ellos preparar los alimentos, y nuestra idea no es que trabajar demasiado, sino que incentivar a los niños y a las niñas a alimentarse saludablemente. Para nosotros fue muy bueno, porque hemos convertido bastantes recetas que nosotros no considerábamos que fueran tan exquisitas. Le tenían un poco de recelos a muchas de ellas que no nos atrevíamos a probarles, y ahora las hemos degustado y son realmente increíbles.